Música ¿Cómo están gente? Yo soy Italiki Pues aquí, en mi casa Hace mucho tiempo que no subía videos de informativos Y pues como vieron en el título Video informativo, cambio de nombre Por eso se le invitara Que mi canal se llamara Italiki Titan 0.59 Minecraft técnico, PvP y CTM Lo que decía ¿Qué se va a subir en PvP? Pues lo que se va a subir es Battle Mods Sky Wars, UHC Y otros mas Muchisimos minijuegos de PvP Así que lo haré Todo lo posible Y se preguntaran, Vitalik ¿Por qué ya no subís videos de Battle Mod? En realidad lo tengo descansando Porque estoy descansando un poquito Porque ya he subido muchísimos videos de Battle Mods Así que lo voy a descansar como Dos semanas o una semana Y después ya vuelvo a jugar Battle Mods Bueno, estoy jugando A ver si el siguiente video suba Sky Wars A ver si se puede Y chicos y chicas ¿Qué se va a añadir aquí en este canal? Va a haber una nueva serie de PvP Que estará próximamente en este mes Y otra cosa Es posiblemente que suba un PvP con mi voz O sea, hace mucho tiempo que no subía videos de PvP con mi voz No lo sé No tenía pensado de hacer eso Pero esta vez lo voy a hacer Y otra cosa Es posible que yo haga un video Jugando con mis amigos O con subs Pero algún día lo voy a hacer Ya lo he hecho con Mafia Con Zack Y etc Droidcraft Droidcraft es un servidor de PvP Que nada más hay de PvP coge ¿Y eso qué significa? Que me acaban de invitar Pero me invitaron para jugar en Windows Bueno, yo lo tengo en Windows 10 En Minecraft Así que yo lo voy a jugar Con el control de Xbox Porque lo voy a conectar con el Bluetooth Y eso Así que ya estoy preparado Y otro Se cumplieron 6 años de mi canal Y segundo Se me cumplió también 6 años jugando Minecraft en Xbox ¿Y eso qué significa Italic? Significa que ya Soy veterano jugando Minecraft Llevaba años jugando Minecraft en Xbox Me trae recuerdos Cuando yo jugaba Skyward Juegos del hambre En el Xbox 360 Y también También cuando estaba el blog Heating Etcétera Postdata ¿Quién me inspiró ser youtuber? Me inspiró Elrichamese Kirecreeper Svandal Etcétera Y otra cosilla Chingolín 0507 Tiene un canal de YouTube Que aquí les dejaré el link de la descripción Lo siento Hablo muy rápido Ya saben como soy Los UHCs ¿Cuándo se van a hacer? Próximamente Todavía no lo tengo pensado Pero algún día Les voy a avisarles ¿De cuándo saldrá ¿De cuándo saldrá UHC? Y otra cosa Ya faltan pocos días Para que ya pueda cambiar Mi nombre? Y eso estará en 5 de junio O finales de junio Así que esperemos Y otra cosilla del canal Va a haber una serie De técnicas De Minecraft Lo que voy a tener Próximamente Que todavía no lo voy a hacer Hasta que yo lo decida ¿Sí o no? La parte 2 De la mini película Puede ser en este mes O finales de junio Y bueno Espero que se haga Y bueno Esa es toda la información Y antes de despedirme ¿Cuál es tu serie favorita? Skyward O Battle Mod Ustedes eligen Ahí les dejaré La elección Y espero que les haya gustado El video Ya sé Me voy a Quedar 5 días O 4 días Porque ya van a empezar Las vacaciones Y pues Vamos a Voy a descansar un poquito Y después ya Agarro energía Y hasta la otra Que resucar Este saludo a ti Chau 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 Gracias por ver el video.